Música Hola amigos como están? El día de hoy continuamos con otro episodio más de esto que es ciclismo urbano para principiantes Nuevamente quiero agradecerles a todos por el gran, gran, gran recibimiento que tienen estos videos Y súper, súper contenta porque quiero compartir con ustedes, si ustedes ven en la parte de acá Digamos que tengo la facilidad y la bendición hoy por hoy de vivir al frente de una ciclovía Y como pueden ver hay muchos, 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 muchos ciclistas Cosa que me ha puesto súper contenta porque eso quiere decir que cada vez más gente está usando la bicicleta como medio del transporte El día de hoy vamos a hablar un tema que ya lo tenía pendiente que es la seguridad en el transporte Para esto es muy importante, muy importante que compren un casco que sea certificado Dentro de los cascos generalmente, si ustedes compran un casco dentro les va a venir o en la foto Porque ahora lo podemos comprarlo por internet incluso La imagen de CE quiere decir que está certificado Estos cascos quieren decir que cuando tú te caes o te pasa algo Definitivamente no te va a doler, no te va a afectar la cabeza A ver, en modo de ejemplo yo acá tengo dos cascos Ok, los dos son míos A ver, inicialmente cuando yo comencé con mi bicicleta montañera usaba este casco Como ven, o sea, acá se tiene todos sus protectores, ahí se ve Y actualmente ya con más de tiempo pude comprarme este casco Que es el casco que utilizo actualmente Casi ya para todo es este casco que es de la marca Specializer Y a esto es a lo que me refiero, miren Cuando tú te compras un casco te viene esta marca En el caso de esta, te viene esta marca Que está acá, ajá, viste Dice CE y acá al costado dice la marca Specializer En este caso vienen las medidas del casco Y la marca, el color y demás O sea, está más que certificado Y viene el número de certificación también Entonces, este casco, lógicamente, bueno Por ser de marca y demás Yo lo compré en oferta, me costó 120 soles Sé que es un costo elevado para algunas personas Que no tienen el poder adquisitivo para comprar este tipo de cascos Sin embargo, yo les diría Y como bueno minimalista que soy Yo si compro un casco que fue realmente un poco más elevado Fue para tener un casco y solo un casco ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, este casco me salió cerca de 50 soles En el centro de Lima Sin embargo, que ya me ha pasado Cuando lo he tenido puesto Me he golpeado con la escalera de mi casa Porque justo mi bicicleta está debajo de la escalera Entonces me he golpeado con el tope de la escalera Y con este casco, puesto el casco Me dolió la cabeza Me dolió ¿Ok? En cambio, con este casco Me he golpeado N veces con el tope de la escalera Porque es muy chiquita Entonces yo tengo que agacharme para sacar la bicicleta Y no me duele Les juro que no me duele Entonces, o sea, ¿qué más prueba que eso? De verdad Yo no me he caído para nada Pero recuerden que una inversión como un casco Certificado y con todos los demás Estás protegiendo tu salud y tu cabeza Literalmente Porque recuerden que para un accidente O para una simple caída de la bicicleta Nos podemos golpear la cabeza Partir la cabeza Sin embargo O hacer una fisura en el cráneo Infinidad de heridas Que pueden llevar a un problema mayor en un futuro Cuando utilizo mi bicicleta urbana La rosadita que ya les enseñé en el video anterior Que lo voy a dejar por acá Yo utilizo este casco Este casco que básicamente es súper urbano Y este casco también tiene su código Que está acá adentro No sé si lo pueden ver Y viene lo mismo Viene el código Y viene el número de certificación Para que sepan que es un casco Que efectivamente está certificado y demás Yo básicamente hoy en día Solamente uso estos dos cascos Tengo el otro por si acaso Por si en algún momento Alguien vaya a salir conmigo Y se lo puedo prestar o así La verdad es que lo compré Por salir del pase como quien dicen Y por tener alguna protección segura Y de la que yo podía adquirir en ese momento Sin embargo ahora me doy cuenta Usando este casco La gran diferencia La gran diferencia De lo bueno que es invertir En un buen casco Para cuidar tu seguridad Y tu cabeza La segunda medida de seguridad Son los guantes Ahora yo sé que el tema de los guantes Es un punto que muchos ciclistas En especial los que se están iniciando Dejan muy de lado O sea Si ya dejan de lado el casco Pues los guantes los dejan más de lado Y yo en este caso Tengo dos modelos de guantes Entonces primero ¿Por qué usar guantes? Cuando agarras el timón Para manejar la bicicleta Aún así sea la urbana Te habrás dado cuenta Te habrás dado cuenta De que la mano se resbala Eso puede ser peligroso Al momento de maniobrar rápidamente Para poder evadir un auto O algún peatón Créanme Se los digo Sin embargo Miren Yo acá tengo dos tipos de guantes Que son los que uso Uno son los mitones Que son así De estos tengo dos Que ayudan Como pueden ver acá Tienen como un grip Y que este grip Hace que la mano Lógicamente pues No resale Al momento de agarrar el timón O que si te caes Y lo primero que hago Es poner la mano Y no me he lastimado Pero para nada Estos son los guantes Que yo tengo Que son de mano completa En este caso es lo mismo También maneja un sistema de grip En la parte de acá Para que se sujete el timón Y adicionalmente Cuenta con dedos táctiles Eso quiere decir Que si tú estás Por ejemplo Manejando bicicleta Y recibes una llamada Puedes detener la bicicleta Sacar tu celular Y manejarlo de manera normal O por qué no Ver el Google Maps Si estás en alguna ruta Que no sabes hacia dónde llegar Puedes hacer lo mismo La verdad es que a mí me sirve Un montón En invierno en especial Imagínense salir temprano En la mañana A veces lloviznando O con la humedad Que hay acá en Lima La verdad es que te ayuda Muchísimo Muchísimo No tienen idea Yo que soy friolenta A mí se me congelaban Muchísimo las manos Al momento de manejar No es broma Terminaba con las manos Que a veces que no las sentía Y desde que me compré Los guantes La verdad que Solucionado O sea No tengo ese problema De que me duelen los huesos O que no sienta las manos Para nada El tercer punto Para cuidado Más que nada Este es un cuidado A la salud Por un tema De frialdad Creo yo Y es el uso De la bandana Ahora Cuando se quiere hacer Un paréntesis Bien grande Yo utilizo esta bandana Esta bandana Esta de cabeza Esta bandana Que tiene forma De calaverita Entonces Esta bandana Quiero que vean Una cosa O sea Ven lo delgada Que es Y vean cosas De esta bandana O sea Son Ven Se traspasa Mi mano O sea Son las bandanas Como normalmente Las venden Ok Salvo que Compras una bandana En montaña Pero Es otra puta Las bandanas Que normalmente Utilizan Las personas No Son Para protección Al COVID-19 Ok Pero definitivamente No son protección O sea No es lo mismo Usar esto Que usar esto No es lo mismo Si es que Si vas a salir O sea A comprar pan No uses esto Esto No No es una mascarilla Aún así La dobles en dos Te la pongas en dos No No uses esto Esto no es una protección Es un pedazo de tela Que te estás poniendo a la cara No es una mascarilla Esto no Sirve para protección Del COVID-19 Ni siquiera sirve Por si estás enfermo Y puedas contagiar A otra persona No No por favor No lo hagas Y lo digo Porque estaba viendo En las redes sociales Incluso en la calle Que la gente Está utilizando La bandana Como una protección O como una mascarilla Cuando no es así La verdad Que no te sirve de nada Aparte de esa bandana Yo cuento con Otra bandana Que es para invierno La verdad Es que Trato de llevar Invierno y verano Casi así Porque ya saben O sea Yo utilizo mi bicicleta Para movilizarme Para todo Pero para absolutamente todo Entonces Para los días más fríos Generalmente Esto lo utilizo Incluso para correr Cuando salgo Muy muy de mañana Y tengo que hacer Una carrera en la mañana Esto me sirve muchísimo Muchísimo También tengo Esta Que ven acá Y esta tampoco sirve Para protección del COVID ¿Por qué? Comenzando por esto Comenzando por ahí ¿Por qué? Porque Lógicamente Que si yo estoy en la bicicleta Me permite una protección De la nariz Y me permite respirar Y puedo avanzar Y respirar Perfecto Pero no es una protección Del COVID No te estás protegiendo Esta zona de acá Que es la básica Para la protección Del COVID No lo está protegiendo Y lamentablemente Hay muchas personas Que no se han informado Del tema No saben de que esto Y esto No son una protección Al COVID No es una mascarilla Y es preocupante Que utilicen este tipo De cosas O que difundan Que esto se puede utilizar Para una protección Cuando el sistema De salud Del país Incluso del mundo Indica de que No es una manera correcta Entonces habiendo dicho Entonces habiendo dicho esto Para que se utiliza Este tipo de bandana En realidad En mi caso Como pueden ver Es abierta Yo la utilizo Para protegerme Esta zona Básicamente Que es la zona Del cuello ¿Por qué? Porque vamos a ver Hay momentos En los que va a haber Mucha velocidad Y sobre todo Si estás con una bicicleta Que utiliza cambios Y que estás en bajada Va a haber un viento Y una velocidad Que te pega Que es como si sintieras Un hielo frío Entrando por el cuello Entonces para esas situaciones De mucha mucha humedad Y frío Sirve este tipo de bandanas Yo la verdad Que en invierno Utilizo esta Así ya de plano Esta Porque hace mucho frío Por más que me ponga A veces una bufanda No es igual Yo siento mucho mucho frío Entonces prefiero utilizar esto Que me cubre esta zona de acá Bastante bien Sobre todo porque es polar Este Impide de que el frío Me congele No me congele la garganta Y en el caso de esta Como ya les dije O sea lo puedo utilizar De manera normal ¿Por qué? Porque Cuando viajas en bicicleta A veces El frío El viento llega a ser helado Y quieras o no Te lastima un poco la garganta O te genera un poco de tos Entonces te sirve Para abrigarte la garganta Bastante Y para los corredores Ayuda muchísimo también Cuarto Protección de seguridad Son los lentes Si bien es cierto Ahora el tema De los lentes Y la protección visual Por la enfermedad Del COVID Es muy importante Sin embargo Si estás en bicicleta No solamente Por protegerte Del virus Te sirven los lentes Sino incluso Para protegerte Hasta de los mosquitos Si eres un ciclista Urbano O de montaña Que ya tiene tiempo Y estás viendo este video Me entenderás perfectamente Porque hay momentos En los que uno Viaja a determinado nivel Aunque sea rápido O lento Pero cuando pasas por árboles O pasas por vegetación Hay ligeros lichitos Y en algún momento Se te pega No es broma Incluso esto se te meten al ojo No es broma Llega a pasar Entonces Por más que haya o no haya sol Es muy importante El uso de lentes Yo utilizo este tipo de lentes No son de ninguna marca La verdad Los compré por internet Y Quedan así Son bastante buenos A mi me sirve un montón Yo los he utilizado bastante Sobre todo en verano Este Lógicamente Porque es una luna oscura Como pueden ver Es una luna oscura Entonces Esta parte de acá Que es abierta No tiene manga Sirve para el momento De voltear O cuando estés así Porque lógicamente Si estás viajando a la derecha La parte de acá Es la que más vas a mirar O si estás en una ciclovía Ya puedes mirar a los dos lados Entonces Este tipo de lunas Ayudan a evitar Como quien dice El punto ciego Que es este Que el marco de lentes Te quite visibilidad Para poder visualizar Si alguien se te está acercando O sea moto O sea peatón O sea un auto El quinto punto en la lista Son las luces Y eso es básico Como ya les dije En mi primer video Que lo voy a dejar por acá Las luces Es lo más importante De toda la bicicleta Las luces Miren Si quieren Guargarse Ese equipo de seguridad Básico Básico Yo les diría Luces Casco Y guantes Pero así En este orden Luces Casco Guantes Luces Casco Juntos Ok Porque de verdad No me imagino Una persona Viajando Sin casco O sea es súper peligroso Súper peligroso Entonces prefiero Que sean luces Casco Y luego guantes Y ahí va viniendo Todo lo demás De acuerdo a las necesidades De cada una Entonces yo utilizo Este tipo de luces Ahorita las he quitado Más que nada Para que por la humedad Y por todo No se da en mi bicicleta No es broma Yo no utilizo la bicicleta Ya hace dos meses Básicamente Yo actualmente uso Este tipo de luces Que son así No sé si Que son así Ven Ven Ahí está Y ya O sea es súper práctica Esta va en la parte Del timón adelante Esta es la que va Adelante Esta es de mi Bicicleta montañera Y esta Es de mi bicicleta Rosadita Lógicamente Los colores Ven Las veces son lo mismo Lógicamente Los colores son Acorde La bicicleta Ya eso Como cada uno Lo quiera La blanca Para la rosada Y la negrita Para mi bicicleta montañera Pero básicamente Son súper prácticas Este en especial A diferencia de esta Este en especial Tiene una luz Muy potente Muy potente O sea No sé si puedan verlo Ahí está Ven Ven Atrás de mí La luz es Súper Potente O sea No se imaginan Lo que es Esta pequeñita En la noche O sea Por más que esté Súper lejos Casi alumbra Toda la cuadra Esta luz La amo Por eso de verdad Muy buena Es muy buena Y como siempre Las luces rojas En la parte trasera De la bicicleta Sexta medida Sexta medida de seguridad Y es La campana La campana Con la campana De verdad Dejar en claro La importancia De la campana Es muy importante Viajar Y que si ves a alguien Aún así sea un auto Aún así sea un auto Toques la campana Y no una vez No hagas un Solo Sino así Uno Dos Tres Cuatro O sea Es importante Que hagas sonar Esa campana Cuanto más Suene la campana Es mejor Yo sé que ahora Por moda Que se yo Han salido un montón De campanas Un montón De diseños de campanas Que están muy lindos Y muy chéveres Sin embargo Para el tránsito Que tenemos en el país Y para Las distracciones Que tienen muchas personas Incluso que no manejan Una mayor audición Simplemente Es muy importante El sonido de una Campana básica El sonido de una Campana básica Porque veo que también Hay como que Campanas así Que suenan como Tienen un sonido Mayormente electrónico Yo no les aconsejo Comprar esa campana Porque para el peatón O para cualquier persona Incluso una persona mayor Distingue el sonido De una campana clásica Es como que tú Escuchas un claxo Así un Un claxo Y ya sabes que es un auto Otro tipo de claxo O el sonido de un motor Y ya sabes que es una moto Ok Si tienes el sonido De una campanilla Clásico de bicicleta La gente va a saber Que viene una bicicleta O que está pasando Una bicicleta Si es un auto Y va a tener mucho más cuidado Y te va a ver Eso es muy muy importante De verdad que sí No tiene ni idea La cantidad de accidentes Que he visto de chiquillos Porque son chicos Chicos Por no tener una campanilla Porque la otra persona Ya sea el peatón O ya sea una moto No los ha visto O sea no los ha visto Muy aparte por el tema De las luces y demás Pero o sea Eso se puede disminuir Tocando la campanilla Varias veces Vas a hacer que la persona Que esté Sea en un auto Sea caminando Corriendo O manejando una motocicleta Te veas Y ya les digo El sonido clásico Clásico De la bicicleta Ayuda bastante Y más Si lo tocas varias veces Séptimo punto importante El chaleco de seguridad Este es un punto sumamente clave Les voy a dejar acá Una foto de cómo sería Un chaleco de seguridad Y para esto yo uso dos Tengo uno También Que es para invierno Y otro que es para verano Este yo lo compré En el centro de Lima Y me costó seis soles Les voy a mostrar cómo es Es súper fácil Pero es para verano De noche ¿Por qué? Porque como ven Este es una malla Súper finita Súper súper finita Y lo más importante De esto Muy aparte del color llamativo Son estas luces Estas luces que ven acá O sea yo no sé Si pueden verlo Con las luces Pero ya de por sí ¿Ven? O sea Se dan cuenta La diferencia O sea lo mucho Que resaltan las líneas De por sí Estamos oscuros Pero Las líneas Resaltan Un montón Y eso es porque Las luces Que yo cuento Ahorita para grabar Están reflejadas En las líneas Esto En la noche Es como si fuera Un foco No es broma Es súper importante Utilizar este tipo De cosas En la noche La verdad que sí Ayuda un montón Como les repito Miren Hay unas de tela Delgadita Que se pueden utilizar En verano Que hace mucho calor Si estás viajando De noche Ayuda bastante Y yo tengo este Que lo utilizo en invierno Que lo compré En Sodima Y me costó Cerca de Veintitantos soles No me acuerdo exactamente Sodima Que es un supermercado Tipo De herramientas Y así Para la gente Que me veía afuera Y que no No sabe que es un Sodima A ver Este es mi chaleco Este es como ven Es de una tela Muy gruesa Es un chaleco Para obras Y viene así O sea prácticamente así Viene con todas sus luces Y todo Ven O sea Ven la luz Cómo se reflejan Las líneas Ya Es De verdad Es real O sea Tú estás en la noche Y tú estás con esto puesto Y tú Las líneas En especial las líneas Van a ser como un efecto De un foco Y Sea quien sea Si estás oscura Porque Uy Te tocó pasar por una calle Que se malograron los postes Y está oscuro Porque pasa No solamente Tienes las luces De la bicicleta Para que te vean Sino también tienes Ese chaleco Para que te vean Es muy importante O sea No tienen idea Se los digo por experiencia No tienen idea La diferencia Que hace En el trato De los choferes Cuando te ven con esto O cuando no te ven O sea No tienen idea Yo veo Y he notado Con toda La experiencia Que tengo Que incluso Hasta te respetan más Tienen más cuidado De ti Y no lo digo Porque sea mujer Y porque Ahí te cuidan Por esto No Si no lo digo Porque incluso Mi hermano También usa Su chaleco Y me ha tocado Cuando salimos del trabajo Me ha tocado Cruzarme con él En la ruta Y yo lo visualizo De lejos Justamente porque Él usa este tipo De chaleco Y me doy cuenta De que hay choferes Que respetan Su espacio Que es prácticamente Compartir la pista Esperemos que ahora Eso cambie Porque simplemente Está utilizando Un chaleco Que lo hace visible Y que lo hace Respetar las reglas Entonces Si la gente te ve En ese tipo de actitud Siendo consciente Siendo respetuosa Y haciéndote notar Los choferes Las motos De verdad Te van a respetar Hacen una gran diferencia No tienen idea Hacen una gran diferencia Yo si me hago cuenta Las veces En las que lo he llevado puesto Cómo me han tratado Y las veces En las que no lo he llevado puesto Por más que llevo luces Cómo me han tratado Les juro Hace una gran diferencia Lógicamente Que para esto Su uso Es básicamente En las noches O sea Yo lo consigo llevar En las noches Porque en las mañanas A veces es complicado Pero Si tú vienes En otro país Yo sé que a veces En las mañanas En otros países Es de noche Es como que A las 7 de la mañana Todavía es de noche Para esas circunstancias También sí te sirve Usarlo desde la mañana Mejor dicho Como quien dice Hasta que salga La luz del sol Y puedas hacerte visible Es mejor utilizar Un chaleco reflex Como complemento A este Y como última medida La verdad es que Yo lo veo esto Como opcional Pero me parecía Muy curioso Compartirlo con ustedes Esto me lo regalaron Hace muy poquito Y es una bolsa Que también Como ven Tiene la cinta reflex Y tiene el color reflex Entonces Esta bolsa Es para las mochilas Es para la gente Que viaja de noche Y no Y si te pones O sea Ógicamente Te pones el chaleco Y te pones una mochila Ya no te sirve de nada Porque te está topando Toda la espalda Que tienen las cintas reflex Entonces Este tipo de bolsitas Ayudan un montón En la noche Ven Todavía tiene la cinta reflex Y ayuda bastante Para la gente Que lleva una mochila Ya sea Que salga de estudiar O que salga de trabajar Y tiene que viajar En bicicleta O va a viajar En bicicleta Ahora Para su casa Ayuda un montón Esta Este He visto que las están vendiendo Por internet La verdad No sabría decirle Su precio Porque me la regalaron Pero Es también Una opción Subtamente fácil Para que lo puedas utilizar Y para que lo puedas Llevar ahora Que se va a hacer Más constante El uso de la bicicleta Por la noche Entonces Ese ha sido Todo el video de hoy Chicos Espero que no se haya hecho Muy muy largo Este video Voy a ver Cómo lo corto Espero de que sea Súper valioso Para ustedes Creo que Tanto Como el primer video Como este Creo que Como todos Nos está ayudando Muchísimo A todos Muchas gracias Muchas gracias Por sus comentarios No saben Ustedes me ayudan A mí A poder retroalimentar También a otras personas Yo feliz y gustosa Feliz y gustosa De ver Estas imágenes En las que veo Mucha gente Montando bicicleta No usando autos No usando buses No usando el metropolitano No usando el tren Quedándose varada Esperando horas Para poder entrar a un tren Cuando pueden subirse a una bicicleta Y luego salir Y llegar en menos de media hora A su casa O sea Ese tipo de facilidades Te las da una bicicleta Y te las da cualquier bicicleta Entonces Aprendamos a valorar Las cosas simples A movilizarlos De manera simple Y sin gastar Ni un solo sol O sea Que mejor que es Y ya como un adicional No te llevas el COVID A tu casa Que mejor Regálenme un like Si te gustó este video Compártelo Para las personas Que lo puedan necesitar Que les pueda servir Y quieran unirse A esta movida Del ciclismo urbano Que la verdad Ya les digo O sea Estoy chacha Chacha Feliz Súper contenta De que cada vez somos más Te dejo mis redes sociales Para que me sigan Ya saben que en mi Instagram Doy más noticias Acerca de ciclismo Y también de deporte Como de corredores En mis historias Por si se quieren pasar Les dejo mi página web Que también dejo tips Y consejos por ahí No te olvides de suscribirte Al canal Si no estás suscrito Te lo dejo por acá Y mi segundo canal Que es exclusivo Para gamers Y lo dejo por acá Que también hago streamers Ahí también podemos conversar Y subo videos Todos los días Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!